Música Llueve un día de calor bajo un paraguas solos tú y yo Ves las gotas de agua que bajaban por tu bello rostro yo A un anhelo regresé aquel verano Música Quiero poder volver a ver esos paisajes que vi junto a ti Sopla el viento y puedo ver un arco iris desaparecer Y espero que no vuelva a llover Música En la luna se perdió eres gran parte de mi ser Pero no me bastó nunca desapareció La inocencia y la ilusión de al fin nuestras manos unir Que otro viene el de perder Que otro mal el de saber Con la lluvia estas preguntas fluyen en mi corazón Pero no me bastó Aunque el tiempo pasó Contaba todos los días no pude decirte adiós Que otro viene el de perder Que otro mal el de saber Si jamás te hubiera Conocido sería feliz Por ti Bajo el cielo grité Mi voz se hace más débil cada vez Sentí La brisa sobre mi piel Mis manos frías congelándose Y las puse Y las puse Dentro de mis bolsillos No importa donde mire yo El tiempo solamente pasó Eres gran parte de mi ser Te quiero abrazar Te quiero abrazar hoy Pero bajo tu esplendor Me aleje del brillo Que irradiaba tu amabilidad Quiero sentirte al soñar Derte a profundidad Estos versos son las notas Que componen mi canción Y mientras a casa voy Puedo sentir el dolor De saber que lo que yo soñé Jamás será real Quiero sentirte al soñar Derte a profundidad Ya que el verano quedó atrás Ya nunca volverá Pasó el tiempo, ya maduré Ahora solo quiero saber ¿Qué pensarías si me ves? Pero no me bastó Nunca desapareció La inocencia y la ilusión Que al fin nuestras manos unir Que otro viene el de perder ¿Qué otro mar es de saber? Con la lluvia estas preguntas Fluyen en mi corazón Pero no me bastó Aunque el tiempo pasó Contaba a todos los días No pude decirte a Dios ¿Qué otro vienes de perder? Que otro mar es de saber Si jamás te hubiera conocido Sería feliz No pude decirte a Dios No pude decirte a Dios Pero no me bastó Gracias por ver el video